Mis lágrimas derramé Mi sentir de mujer, hombre desconsiderado, dejaste una mala tarde Cuando te fuiste sin rumbo, sabiendo que yo sufría por tu ingratitud tan grande El día que te conocí, fui muy feliz de ilusión, mi alma llenaste El día que te conocí, fui muy feliz de ilusión, mi alma llenaste Y con deseos de vivir, sin pensar en las traiciones, me dediqué fue a adorarte Sin saber que tus caricias, fingidas y turbadoras, no tenían sinceridades Mi alma esquiva nunca fue, no tuve dudas para quererte bastante Mi alma esquiva nunca fue, no tuve dudas para quererte bastante Quise construir un edén, lleno de cosas bonitas, y amor para regalarte Pero no quisiste ver, que ese amor que yo te daba, no debía menospreciarte Ahora me has dejado sola, triste y sombría Ahora me encuentro ambulante, ahora me encuentro ambulante No te importó mi dolor, ingrato y sin corazón, sin razón me castigaste Pues no quisiste escuchar, la suplica dolorida, que te dirigía implorante Mañana vas a llorar, cuando comprendas lo mucho que pude amarte Mañana vas a llorar, cuando comprendas lo mucho que pude amarte Pero cuando así lo entiendas, esto no tendrá remedio, habrás perdido tu parte Entonces lamentarás, haber recogido el pobre, mientras que el oro botaste El mundo puede tener, hombre sin alma, motivos para juzgarme Pero Dios en su justicia, usando la ley tibia, me sentenciará a olvidarte Porque no vale la pena, tenerte entre mis recuerdos, ni siquiera mencionarte Te aventuraba, cuando comprendas lo mucho que no puedo hacer Yo te encantowo recomiendo... Hoy te encantaba... Hoy te encantaron... Hoy te encantaría... Hoy te encantaría con household... Gracias por ver el video